Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una siembra directa de tres cultivos que funcionan muy bien asociados. Vamos a hacer lo que se llama una milpa, que es esta costumbre de la época precolombina. Y funcionan muy bien, ¿por qué? Porque hablamos del cultivo de maíz, ¿sí? Asociado, al lado pegado, al cultivo de poroto o chaucha, que va a utilizar el maíz como tutor y se va a apoyar en él. Y cubriendo todo el suelo, a una distancia por supuesto considerable, va a estar la semilla, el cultivo de zapallo o de calabacín. ¿Cómo hacemos esto? Primero, hacemos dos líneas, depende del ancho del cantero, en este caso el cantero me va a permitir hacer dos líneas o surcos, a donde voy a poner a una distancia de más o menos 30 centímetros, un par de semillas de maíz. Alrededor de estas semillas de maíz voy a colocar tres o cuatro, después las entierro, las coloco primero para dejarlas presentadas y que vean. Tres o cuatro, tres en este caso semillas de poroto. Y como dije, va a haber dos líneas acá, esta y esta donde va el maíz. En la línea del centro o en la entrefila es donde yo voy a colocar a un metro un par de semillas de zapallo. En este caso el cantero es muy pequeño, así que solamente voy a colocar dos semillas en el centro para que tengan distancia suficiente. Pero si nosotros tenemos un cantero largo, cada un metro coloco un par de semillas de zapallo. Bien, luego que las tengo presentadas, ahí sí voy a hacer por supuesto el hueco, voy a dejarlas bien enterradas y un poco apisonadas. Como son semillas grandes podemos darle un poco de profundidad, no hay problema. Este suelo es muy abonado, es muy suelto, así que bueno, no tengo que hacer mucho esfuerzo en sembrar estas semillas. Si no fuera de esa manera deberíamos de abonarlo y enriquecerlo. Entonces, nos quedó una casilla con zapallo y una asociación de maíz y chaucha. Luego de eso tenemos que regar.